Querida Urriés, pueblo zaragozano de las cinco villas, ubicado en la margen derecha del río Onsella. En tu casco urbano, de aire medieval, con estrechas y empinadas calles, destaca tu iglesia de San Esteban. En su origen, un templo románico del siglo XII, posteriormente modificado en los siglos XVI y XVII. En su interior alberga unas ricas pinturas murales, de principios del siglo XIV. Réplica exacta de las que se conservan en el Museo Diocesano de Jaca. Tu casco urbano incluye, además, la calle más estrecha de España, el Callejón, junto a la iglesia parroquial, con sólo 41 centímetros en su parte más angosta. Pese a ser pocos habitantes, en Urriés podéis presumir de tener un museo etnológico, con antiguos aperos de labranza y otros utensilios de principios del siglo XX. Tu magnífico entorno natural ofrece múltiples posibilidades para disfrutar de la naturaleza, con excursiones aptas para todos los gustos. Besos y abrazos para todos.